Con giro Lanch con giro ¿Cuál es la recta, Carlos? Ay, qué difícil hoy Ah, sin miedo Hay que hacer el lanz y girar la cadera ¿Sí? Sí, porque está como... Ah, no pasa nada Bueno, o sea... Vamos, sí, sí, sí No, no pasa nada Un lanz con un giro Bien hechos, ¿eh? Girando el torso así Bien, bien ¡Bien, vamos! ¡Vamos, Ana! Dos series más Oye, dos series más ¿Eh? ¡Caqueaos! Una cosa es que se suba los perros Que pesa muy bien ¿Cómo vais? ¿Sí? Vale, la vuelta ¿Ya se han cansado? ¡Vámonos!